Hay golosinas deliciosas que se vuelven irresistibles, pero es muy importante que sepas que la mayoría de ellas no las puede consumir tu amigo peludo, como es el caso del chocolate. En este video de Mundo Perruno te voy a explicar por qué el chocolate es fatal para tu perro. El chocolate tiene un compuesto proveniente del cacao llamado teobromina, los humanos podemos metabolizarlo con facilidad, pero a los perros les cuesta mucho y el proceso se lleva a cabo de forma muy lenta, permitiendo que este se acumule en su sangre hasta alcanzar niveles tóxicos. Mientras el chocolate es más puro, más tóxico resulta para tu perro, pues contiene más teobromina. Los efectos secundarios más comunes que puedes notar si tu perro se intoxica con chocolate son 1. Su corazón late mucho más rápido de lo normal. 2. Está muy inquieto. 3. Tiene diarrea y malestar del estómago. 4. Puede vomitar. 5. Presenta mareos e incoordinación. 6. Está temblando mucho. Esto puede llegar a ser muy grave y todo dependerá del tamaño de tu perro y la cantidad y tipo de chocolate que ingiera, así que si esto ocurre, llévalo de inmediato a su veterinario para que lo examine y le dé tratamiento oportuno. Recuerda no tener este tipo de alimentos al alcance de tu perro, pues a ellos les encanta el sabor y no saben que puede ser dañino. Así que se lo comerán sin pensarlo. Seguro esta información te ha sido muy útil. Compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para recibir más información gratuita acerca de tu amigo canino.